¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán donde como siempre les invitamos a repasar todos los titulares que nos ha dejado esta jornada 11 de septiembre en el municipio de Mogán donde hay buenas noticias después de que la justicia canaria haya desestimado el recurso presentado por la familia los castillos acerca de la propiedad de la Plaza Negra y también del complejo deportivo de David Silva. Desestimado ese recurso de la familia del castillo por parte del juzgado de lo contencioso de Las Palmas que ha dado la razón al ayuntamiento de Mogán tras demostrar que no existía ninguna acreditación de la pertenencia de estos terrenos sobre los que se reclamaba la expropiación. En total 22 millones de euros que se reclamaba por parte de la familia y que ahora el tribunal ha desestimado al considerar que se presentaban los límites de la linde en la orilla del mar. Vamos a escuchar las palabras de la alcaldesa Onalia Bueno celebrando esta decisión del magistrado. El viernes pasado nos llegó que el ayuntamiento ganaba una sentencia en relación a la Plaza Negra donde los candelarios decían que era propiedad suya y por tanto nos reclamaba el ayuntamiento de Mogán más de 22 millones de euros. Por tanto ha sido una buena noticia el que el ayuntamiento en primera instancia lo haya ganado. También se ganó ya en su día la del complejo David Jiménez Silva donde esta familia también nos reclamaba alrededor de 18 millones 300. En definitiva es un total de más de 40 millones de euros que el ayuntamiento ha ahorrado a los vecinos de Mogán en futuras indemnizaciones ya que ha ganado ambos pleitos. Por tanto hemos demostrado con los servicios jurídicos municipales y también con los técnicos municipales que esa propiedad en su día fue ganada al mar. No existía propietario en aquel entonces y por tanto son buenas noticias para este municipio. 22 millones era en total la cantidad presupuestaria valorada para estas propiedades. Vamos ya también con otros asuntos porque la pasada visita de la ministra de turismo Reyes Maroto ha sido valorada positivamente por parte de la alcaldesa del municipio ya que mantuvo una reunión con la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias entre los que forma también el municipio de Mogán. Dejó un buen sabor de boca esa reunión. La propia alcaldesa Unalia Bueno ha hecho balance de esta reunión y de esta visita asegurando que aún queda mucho camino por recorrer y no olvidándose, en palabras de la alcaldesa, de todos los principales retos y objetivos que se deben alcanzar por los principales destinos turísticos de las islas para no perder competitividad en los próximos años. Siempre lo decimos, la necesidad de seguir mejorando las opciones obsoletas públicas que tenemos en los destinos maduros, ya sea en el municipio de Mogán como San Bartolomé, Guía de Isora, Adeje o Arona, volver a inyectar dinero y sobre todo también la nueva tecnología, la digitalización de la agenda digital, lo que demandan los nuevos turistas cada vez que vienen a Canarias, que estén mejor conectados. También otro de los aspectos que hablamos es la necesidad de cada vez que se legisle por parte del gobierno de España también se tenga en cuenta la representación de los municipios turísticos porque ya estamos cansados de que otras administraciones legislen y después seamos las administraciones locales las que tengamos que implantar esa legislación y tengamos que nosotros resolver los problemas o las lagunas legales que han dejado en referencia a las leyes que se han hecho en otras administraciones públicas. Y en pocos días ya se va a celebrar casi 30 años de historia en el municipio de Mogán. Hablamos de la 29ª edición del Encuentro de Veneguera que se va a celebrar en pocos días, decíamos, la próxima semana en concreto del 20 al 23 de septiembre en el municipio de Mogán. Vamos a ver una de las invitaciones de aquellos artistas que participan en este cartel. Hola, Veneguera. Soy Quilema desde Madagascar. Estamos el 22 de septiembre. Ya muy pronto, Veneguera te espera. Y es, Quilema y su cuarteto. Os espero. Gracias. Un día soñando en un sueño soñé... 29º Encuentro de Veneguera Viernes 21 de septiembre, abertura a partir de las 20 horas, plantación de flora autóctona, espectáculo alquimia, ruta astrológica. Veneguera te espera. Sábado 22 de septiembre, a partir de las 11 y media de la mañana, feria. Y a partir de las 9 y media de la noche, festival musical con las actuaciones de Quilema, Tote King, Burnin Llama y Muchachito Bomba Infierno. 29º Encuentro de Veneguera Veneguera te espera. La lágrima no calma, se anima, no danza y anda descalza Entre mar y la paz, hundido en un centagrama Si la desgana, juega y se gana Si la herida no saña, aprende y avanza Y continuamos también con más información con respecto a la isla de Gran Canaria Porque continúa aún la polémica entre los bomberos y el cabildo insular Ahora, desde el consorcio de emergencias de bomberos de Gran Canaria Nigan que estén en huelga, pero sí anuncian que no están dispuestos a hacer ni una hora extra más Incluso si se produce una emergencia extraordinaria hasta que se dote de más personal a este servicio Es lo que aseguran por parte de los bomberos del consorcio de Gran Canaria Que lo han manifestado esta misma jornada En la Federación de Servicios de la Ciudadanía, Víctor Monzón En respuesta a las declaraciones del presidente del consorcio, Pedro Justo Brito Quien les ha acusado de llevar a cabo una huelga encubierta Y de provocar situaciones irresponsables con sus reivindicaciones laborales Y hoy, 11 de septiembre, también se vive la tradicional fiesta del charco en el municipio de la aldea El día grande que se celebra de la siguiente manera A las 5 de la tarde suena este volador que deja un rastro en el cielo y también en la tierra Cuando miles de personas se adentran en el perímetro de la charca Para celebrar una de las fiestas que mantienen vivas las prácticas culturales prehispánicas Hablamos de una tradición aborigen, una técnica de pesca que se conoce como embarbascada Consistente en aturdir con el látex de tabaibas y del cardón A los peces que se encontraban en los charcos del litoral Para capturarlos con las manos sin ningún tipo de dificultad Miles de personas han insistido a esta fiesta que también se va a prolongar hasta altas horas de la noche Con varios conciertos con diferentes músicos de música latinoamericana Estas han sido una de las principales noticias que nos ha dejado este 11 de septiembre Vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana En el norte de las islas de mayor relieve nuboso de madrugada Con baja probabilidad de lluvias débiles tendiendo a poco nuboso En el resto cielo poco nuboso salvo intervalos de evolución Y algunos de nubes medias y altas Afectando a las islas orientales y Tenerife por la tarde En cuanto a las temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ascenso Y en Gran Canaria en el norte cielos nubosos de madrugada Con baja probabilidad de alguna lluvia débil Tendiendo durante la mañana a poco nuboso En el resto predominio de cielos poco nubosos Salvo intervalos de evolución Y algunos intervalos de nubes medias y altas por la tarde Cuando no se descarta algún chubasco disperso en el interior Así como alguna tormenta ocasional Y la predicción meteorológica para este miércoles 12 de septiembre En el municipio de Mogán Nos deja temperaturas mínimas de 20 grados Máximas de 32 grados Los cielos estarán algo nubosos a lo largo de toda la jornada Aunque no habrá probabilidad de precipitaciones Y tiempo ya para el deporte Porque las chicas del Feo Marguín Marcaron hasta 18 goles En su primer partido De esta jornada de segunda división femenina Frente al club deportivo Águilas de Guía 18 goles Las chicas lideran así el grupo de Las Palmas Tras una victoria abultada Que las reafirma como favoritas al título El próximo partido será este viernes A las 9 de la noche contra Las Torres Recuerden que todavía se encuentra abierta La campaña de abonados del conjunto sureño El abono tiene un coste de 35 euros Y te ofrece la posibilidad de asistir A las distintas categorías del club Las chicas que parten como favoritas ahora mismo En el grupo de Las Palmas Pero también este mismo fin de semana No solo se podrá disfrutar del partido De las chicas del Feo Marguín Sino también el sábado Una carrera en playa de Mogán Hablamos de la Rock Round Mogán Nike que citará todos los corredores A partir de las 8 y media Con una modalidad circular para retarse A batir los 6 y 12 kilómetros programados La salida y meta será frente al gimnasio municipal Y durante la carrera se realizarán Clases gratuitas de fitness Además de contar con una zona infantil Hasta hoy es el último día Para poder solicitar esa inscripción En la carrera que se va a celebrar Este sábado en playa de Mogán Nosotros volvemos mañana A partir de las 3 de la tarde Ya saben como siempre Con todos los titulares que nos deje El municipio y también el archipiélago Que pasen buena noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!